Esta historia podría ser desgraciadamente una historia banal, porque es la historia de un joven actor homosexual que muere de sida en un hospital. Pero hoy, yo, Cirilo, en el día del aniversario de mi sida, decido hacer de mi muerte mi última gran fiesta. Estaría acompañado de mi enfermera, la señora Bongo, que saben, creo que nunca supo tener una jeringa en su mano. El profesor, que se divierte practicando lobotomía en los comunes, un periodista sin preguntas, mi fiel amigo Huerta, mi confidente, mi cómplice, quien siempre me cuida con su gran amor. Y ella, Regina Mort, ella, la visita inoportuna. La visita en 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 la visita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.